Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a este sencillo acto con el que la Universidad Comillas, Ediciones Sígueme y Pablo Dors y la Fundación Amigos del Desierto han querido celebrar o homenajear al jesuita Franz Yalix. Bienvenidos los que están aquí presentes, es un placer poder volver a encontrarnos y hablar directamente entre los que estamos aquí físicamente presentes y también bienvenidos los que ya hay bastantes conectados por internet en streaming a este acto. Voy a presentar muy brevemente la figura de Franz Yalix, pensando especialmente en quienes no le conozcan y luego presentaré a los que van a intervenir hoy y el orden en el que vamos a intervenir. Me voy a basar sobre todo en el testimonio de un pastor evangélico alemán, Andreas Ebert, pastor protestante y fundador del Centro de Espiritualidad San Martín de Múnich. Esto lo escribió Andreas Ebert apenas una semana después de la muerte de Yalix. Contaba Andreas Ebert que Yalix, Franz, después de años de enseñar y viajar de Hungría a Alemania, Bélgica y Chile, se convirtió en profesor de teología en Argentina. Con un grupo de amigos se lanzó a la búsqueda de caminos de espiritualidad nuevos y sostenibles, descubrió el yoga y la antigua oración de Jesús que siempre se cultivó en las iglesias ortodoxas de Oriente. Con su amigo Orlando se mudó deliberadamente a un barrio pobre de Buenos Aires para estar cerca de los pobres. Aunque Yalix era de tendencia teológica conservadora, los comunistas habían matado en Hungría a su padre, supo y quiso y pudo estar cerca de los pobres. Un día durante la misa irrumpió un escuadrón al servicio de la dictadura y se llevaron a los dos jesuitas con los ojos vendados y esposados. Así pasaron más de cinco meses con el miedo constante a la muerte. Aquí la oración de Jesús se convirtió en un salvavidas para ellos. Sorprendentemente, después de este periodo de sufrimiento, los militares los sedaron con una jeringa y los abandonaron semidesnudos en un campo. Un poco más tarde, Yalix viajó con su familia a los Estados Unidos y poco después a Alemania. Aquí empezó a dar retiros, los ejercicios espirituales, la experiencia, decía él, lo había cambiado profundamente. En 1984, él y una pequeña familia se mudaron a la Alta Franconia, House Gris, una antigua casa de descanso y residencia de mayores que convirtieron en un centro de retiro y de espiritualidad. Como educador espiritual, instruyó a miles de buscadores, allí y en otros lugares, incluidos numerosos pastores y pastoras, protestantes, miembros de congregaciones religiosas, en este camino de oración. El padre Yalix fue decisivo en la fundación y animación de otros centros en Alemania, como el mismo evangélico de San Martín en Múnich. Su camino cristiano de contemplación, muy personal, hizo que la meditación silenciosa fuera accesible para muchos que dudaban o se oponían a una práctica de meditación que consideraban demasiado oriental. Franz pasó los últimos años en un hogar de ancianos, jesuita, en su ciudad natal de Budapest. Murió hace prácticamente un año, la noche del 13 de febrero de 2021, como resultado de una infección provocada por la COVID-19. Para todos los que lo conocieron, concluye Andrea Severt, se convirtió en una guía inolvidable del Dios que vive y habla en nosotros misteriosamente y sin palabras. Paso brevemente a presentar a las tres personas que van a intervenir en la que será la Mesa Redonda. En primer lugar, a Pablo Dors, escritor y sacerdote madrileño, nieto del ensayista y crítico de arte Eugenio Dors. Tras años en que su dedicación literaria pasaba, sobre todo por la novela, dedicación que aún continúa con su novela reciente, Entusiasmo, publicó tres obras, la llamada Trilogía del silencio, El amigo del desierto, y El amigo del desierto, Biografía del silencio y el olvido de sí. Especialmente la segunda, Biografía del silencio, año 2012, un ensayo sobre la meditación, tuvo un éxito inesperado para muchos y ha sido un verdadero fenómeno editorial. En este camino, sin duda muy influido por Franz Yalix, ha sido continuado con sus obras, especialmente la más reciente, Biografía de la luz. Fundador en el 2014 de la asociación Amigos del desierto, cuyo propósito es profundizar y promover la práctica de la meditación, muchos de sus miembros estáis aquí presentes y de nuevo os doy la bienvenida. Pedro Fernández Castelao, nacido en Ribeira, en 1975, es profesor de esta Facultad de Teología de Antropología Teológica. Imparte también cursos de Historia de la Teología y diversos seminarios sobre Teología Sistemática y Filosofía. Premio extraordinario de licenciatura, doctor en Teología con disinción honorífica, la mejor tesis doctoral de aquel curso, premio a la mejor tesis defendida en la Facultad en los años 2007-2009. Licenciado en Filosofía también, con premio extraordinario, está ahora concluyendo, ya va a defender dentro de muy poco, su tesis doctoral también en Filosofía. Teníamos mucho interés en que diera también su perspectiva, su visión de una obra eminentemente espiritual, pero también con un trastorno teológico notable. El profesor Víctor Herrero, por último, sacerdote también, capuchino, filólogo y teólogo por comillas, biblista, formado en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, se doctoró en Teología por esta universidad con una tesis sobre la dimensión poética del libro de Job en 2016. Es actualmente profesor de Sagrada Escritura y otras masterias, es experto en franciscanismo y también en poesía, siendo el mismo, y esto lo confieso porque le admiro mucho, un magnífico poeta, con lo cual tenemos también en él una perspectiva bíblica, franciscana y poética. El orden de la intervención va a ser el siguiente. En primer lugar, Eduardo Ayuso, Ayala, siempre me confundo, Ayuso, es que nos hemos confundido la invitación con su apellido. Bueno, Eduardo Ayuso, director editorial de Sígueme, quien publica el libro, va a hacer una presentación de este libro y de la colección de las obras completas de Yalix. A continuación, Víctor Herrero intervendrá dando su lectura, su valoración, su visión del libro. Seguirá Pedro Castelao. Por último, intervendrá el editor del libro, Pablo Dors. Tendremos unos minutos para una pequeña interacción entre ellos, comentario, diálogo entre ellos, y dejaremos también al final un tiempo para que el público pueda también intervenir, preguntar, comentar lo que les parezca. Por tanto, ya dejo la palabra a Eduardo, que nos presente el libro. Cuando hace un año murió Franz Yalix, escribimos en la entrada de la página web de la editorial el siguiente texto. Una estancia oscura, impenetrable a lo humano, donde se hace realidad el lema del infierno de Dante, perded toda esperanza. Un hombre solo, enfrentado a sus propios demonios, muchos de ellos interiores. Un hombre solo que hasta su reclusión se consideraba a sí mismo luminoso para muchos que se le acercaban. Dentro de los muros de aquella estancia triste y fría, transcurren las jornadas líquidas de un tiempo que resulta imposible medir. Y aunque la tortura todo lo vuelve turbio, aquel hombre logra indagar en su interior. Y a pesar de la desesperanza omnipresente, se resiste a olvidar las razones que lo aferran a la vida y a mantener la escasa dignidad que le resta. De improviso, en un día sin fecha, cuando ya nada parece tener sentido, se abre paso en él la inesperada y humilde revelación del encuentro con Dios. Y tiene la clara certeza de que ese Dios no lo ha inventado él, ni que ese Dios es un espíritu absoluto del que emanan todas las cosas. Menos aún es un Dios impasible. Este hombre recuerda, eso sí, que a ese Dios cotidiano se entregó desde joven porque era, no sabe muy bien por qué lo recuerda siendo niño, el padre de su admirado Jesús. Dios celoso como ningún otro al que se accede siempre cuando se atraviesa el desierto acerado, amargo y áspero de la indefensión. Dios que espera en cualquier circunstancia de la vida, por muy dura que ella sea, Dios que no se pone más condición que hacerse presente en la escucha dócil, constante, doliente, gratuita del silencio. ¿Por qué quizá ningún silencio llegue nunca a ser tan sorpresivo y fecundo como el de la cruz de aquel monte de hace dos mil años a las puertas de Jerusalén? Y esta entrada se llamaba Yalik, maestro de espiritualidad. Y esta entrada aludía a las obras completas de Frank Yalik que nos sugirió Pablo de Ors que comenzásemos a editar en ediciones. Yalik, sígueme. Claro, porque aquí ¿de qué se está hablando? ¿Estamos hablando de Yalik? Yo creo que no. ¿Estamos hablando del silencio? A mí me parece que tampoco. Tal vez acaso del desierto. De ninguna manera. Estamos hablando de lo único importante para Yalik que es el encuentro con el Dios de Jesucristo. Por eso en su reclusión de la que nos ha hablado el señor decano al principio se habla de la experiencia íntima de conversión que tiene mucho que ver con la noche oscura de Juan de la Cruz que experimenta este hombre en las peores de las circunstancias. A mí me recordaba, por ejemplo, la experiencia también de otro protestante en el campo de concentración con un resultado completamente distinto. Dietrich von Heffer escribe su libro Resistencia y sumisión si recuerdan, pensando que le van a liberar hasta que toma conciencia de que va a ser ajusticiado. Y cuenta Yalik en ejercicios de contemplación y muchos de ustedes lo han leído en el capítulo 5 que de los 6.000 presos que hubo en aquel secuestro en aquellas instalaciones donde los secuestraron en el proceso que hubo contra los militares solo testificaron dos personas porque solo dos personas había vivas Yalik y su amigo Orlando. Y quiero terminar con una cosa que a mí me llama la atención y me parece curiosa. ¿Qué pasó con Orlando? ¿Alguien lo recuerda? El amigo de Yalik no tuvo la experiencia de Yalik y dio un giro completo a su existencia Pero la acogida del misterio a través del llanto por parte de Franz ha sido la ocasión para que aquel silencio desgarrador sea fecundo Y acaso una de las obras de esa fecundidad no sean los amigos del desierto Paz y bien a todos y a todos Buenas tardes Normalmente cuando uno tiene que hablar de algo y sobre todo ante un público numeroso como es el que hoy mismo nos estáis acompañando aquí y también en remoto lo que se espera del que hable es que tenga que decir algo que tiene que ver con un amplio conocimiento de aquello sobre lo cual tiene que hablar No es el caso Lo cual quiere decir que esto tiene una primera consecuencia y es que yo no soy especialista ni en este autor ni en su obra y esto creo que es un demérito algo que no es positivo Sin embargo creo que esto propicia algo que puede ser positivo y es que el que habla que es el mismo que ha leído la obra es inocente con respecto al conocimiento en este caso la ausencia del conocimiento que tiene el autor Esto quiere decir que el que va a hablar es uno que sin saber nada no estar predispuesto ni positiva ni negativamente ante aquello que se le invita a leer lo ha leído y da razón sincera, honesta ingenua también de aquello que ha leído Yo he señalado algunos puntos que son el resultado íntimo de mi lectura convencido de que solamente la intimidad es aquello que merece ser compartido Lo primero que he experimentado pasando las páginas de este Escuchar para ser de esta obra que hoy presentamos es algo semejante a lo que el poeta Walt Whitman nos decía cuando prologaba poéticamente sus hojas de hierba que son las obras su vida entera convertida en obras completas continuamente en progresión Whitman dice al lector presente de la época y al lector futuro es decir a nosotros y a los que vendrán dice lo siguiente atención quien toca este libro está tocando a un hombre quien toca este libro está tocando a un hombre la sensación que yo he tenido al tocar este libro es estar tocando a un hombre que ha tocado muchos hombres un hombre en profunda relación con la humanidad con el misterio de lo humano de una manera concreta real palpable verificada en lo que de humano desprenden las palabras que se han convertido en libro y esto para mí es esencial por muchas cosas por formación por propia sensibilidad por experiencia y sobre todo por el convencimiento por la certeza también cada vez más íntima de que solo lo humano merece la pena en una época en la que me comentaba el otro día un amigo que se dedica a asuntos jurídicos y que trabaja también en esta universidad en una época en la que un avatar ha sido denunciado por abuso sexual a otro avatar bueno pues en un mundo en el que esto está sucediendo y sucede y es real ¿verdad? a mí me produce un gran consuelo una gran serenidad tocar esta humanidad en estas páginas en segundo lugar y muy relacionado con lo que acabo de decir en una época la nuestra en la que muchas veces uno siente el pavor y a veces casi el sufrimiento ya incoado en la propia vida de que lo complicado está prevaleciendo explicaciones explicaciones complicadas maneras muy retorcidas de hacer cosas en un mundo en el que uno tiene la necesidad también de la serenidad que otorga lo sencillo bien pues este libro es semejante en la experiencia de lectura que yo he tenido a la que tiene alguien que en sus manos teniendo sed tiene sed puede aplacar su sed por el agua contenida en una ánfora de barro algo sencillo una pieza esto es lo contrario al patchwork esto es lo contrario al retalado complicado de hilos que no sabe muy bien a donde le llevan a uno que se convierten en madeja en telaraña laberinto casi es sencillo es sencillo en el planteamiento es sencillo en la exposición es sencillo en la experiencia comprensible que personas sencillas pueden tener cuando se acercan a estas páginas a este hombre que se ha acercado a tantos hombres tercer lugar yo me ocupo de la Biblia si doy clase de Biblia y muchas veces es la Biblia el libro que está en mis manos aquello que acompaña mis días mi pensamiento mi trabajo mi docencia para mi sensibilidad es también muy importante y muy positivo algo que en este libro he podido encontrar y lo expreso en modo de cierta formulación paralógica creo que es un libro lleno de Biblia con muy pocas citas bíblicas lo cual también para mí me da mucha tranquilidad porque no hay desagrado mayor para alguien que ame la Biblia que encontrar la Biblia usada usada la palabra la mido la mido usada en artilugios de pensamiento que después de haber dicho lo que les parece que tiene que ser dicho van a la Biblia para ver cómo justifican desde ahí aquello que ya han dicho bueno creo que aquí esto no sucede y está muy bien que no suceda sin embargo alguien que tenga cierta familiaridad con la Biblia que pertenezca a la patria espiritual de la Biblia y todos aunque solo sea culturalmente estamos censados en ese país que es la Biblia uno detecta verdad la fuerza de lo implícito la fuerza de lo subterráneo un humus que acoge y que sostiene los pasos y sin ponerme aquí a elencar de una manera como rastreadora los lugares en los cuales yo he detectado que aquí la Biblia estaba sin que se nos diga ojo aquí estoy pues sí que puedo deciros que aquí creo que hay mucho génesis hay mucho bereshit hay mucha raíz de lo humano bíblicamente comprendida aquí está Job el bueno de Job también y sus amigos que no saben muy bien cuándo hay que callar cuándo hay que explicar cuándo hay que hablar cuándo hay que simplemente estar bueno creo que está eso por supuesto que está Jesús de Nazaret y la mirada que las personas que han construido su vida a partir de la mirada de Jesús han convertido después en textos evangélicos y creo que hay algo que es lo más importante de todo y es que en este libro se recoge bueno lo que el italiano se llama el filo roso esa urdimbre secreta que convierte palabras en códice ¿verdad? que convierte en algo en un conjunto y eso es esto mismo una sensibilidad una sensibilidad un modo de ser una sensibilidad humana voy acabando en cuarto lugar este libro para mí está lleno de bondad bondad Platón decía que un libro cualquier libro es una criatura que alguien pone en el mundo en el cosmos y que en el momento en que uno lo deposita y lo deja pues esa criatura es autónoma hace dice cosas y como cualquier acto y cualquier dicho provoca tiene consecuencias por eso hay que pensarse muy bien las cosas que hay que decir y mucho más las cosas que hay que escribir y todavía mucho más las cosas que hay que publicar porque es una responsabilidad ¿verdad? no porque el nombre de uno o el currículum de uno quede más o menos alterado por lo que publica o recensionen de él sino por algo más porque el libro ahí queda 40, 50 años después el libro está alguien se acerca y cabe la posibilidad de que un libro sea una criatura mala haga daño a la gente provoque sufrimiento eso pasa también no pensemos que todo libro por serlo es una criatura buena no este libro sí yo creo que es una criatura buena que hace bien que provoca bondad y que va a sostener vidas va a ayudar a vivir y la bondad creo que siempre está conectada y estoy acabando ya es lo último que digo con algo que en el fondo es lo mismo aunque necesitamos otro vocablo para nombrarlo que es la belleza la belleza este libro tiene una belleza poética aunque no esté escrito en verso aunque no sea su pretensión la de fijar estilo la de marcar marcar vanguardia es un libro bonitamente editado eso es importante es sencillo para la vista es fácil leer es un libro creo que muy bien traducido eso también es muy importante está en un lenguaje bello hay expresiones que dentro de su sencillez luego quizás tenemos en el diálogo oportunidad de comentar alguna ¿verdad? que a mí me parece que tienen una belleza pues eso otra vez lo digo ¿no? una belleza de artesano de artesano que se arremanga mete las manos en el barro y lo saca para los demás una belleza limpia y por eso creo que con todo lo que he dicho en algo creo que de alguna manera constituye una progresión un camino ¿verdad? lo humano lo sencillo la fuerza de lo bíblico la capacidad de provocar el bien que esto tiene que nos sitúa en el umbral o ya dentro mismo de la estancia de la belleza todo esto está profundamente lleno de Dios está lleno de Dios y si bien es cierto que para entender en la lógica de la vida del autor en la lógica de la vida de Yalik en la lógica de la propia obra productiva también del autor habrá que ir desde ejercicios de contemplación hasta escuchar para ser desde cómo se concibe a Dios hasta cómo se propone la relación con el hombre yo diría quizás esto lo podemos comentar que no es tampoco mal camino el camino contrario es decir ver cómo esto se le pone en las manos de un hombre para decir con esto relaciónate con los seres humanos y a partir de ahí ir hacia la otra vía que es la misma que nos hace comprender cómo un ser humano se ha puesto en profunda relación con Dios gracias muy buenas tardes a todos es un honor y un placer para mí participar esta tarde en esta mesa de diálogo con Víctor Herrero con Pablo Dors y con Eduardo Ayuso sobre el libro de Franz Yalik Escuchar para ser en lo que sigue me propongo compartir con todos ustedes algunas reflexiones que tal vez puedan resultar de provecho las he agrupado en cuatro círculos con tres ideas cada uno primer círculo tres paradojas formales comienzo por las cuestiones relacionadas con el tono la forma y la figura del libro y en este sentido me parece que se pueden percibir al menos tres paradojas la primera de ellas se trata de un libro sencillo pero extraordinariamente profundo no hay en él artificio retórico ni prosa alambicada ni tediosa retórica al contrario nos encontramos ante un texto diáfano de frase corta y formulación clara fácilmente comprensible por cualquier lector interesado en su contenido pero no se trata de un libro simple y superficial sino de una reflexión que rezuma sabiduría evangélica aquilatada en décadas de fecunda experiencia pastoral con personas y grupos de todo tipo no es un libro de erudición sino de tono sapiencial segunda paradoja se trata de un libro ameno pero extraordinariamente serio se lee con mucho gusto y sus páginas traslucen una luminosa alegría y un inteligente sentido del humor especialmente perceptible en los numerosos casos prácticos que se narran como por ejemplo el de aquella señora que de hecho por atenderla obliga al autor a suspender una clase de la universidad una señora que pide su consejo en un asunto no le deja decir ni una sola palabra en todo el encuentro y termina yéndose sinceramente agradecida porque efectivamente su mudo interlocutor le ha resuelto el problema que traía pero también es un libro extraordinariamente serio porque en cada uno de sus capítulos el lector es enfrentado con la cuestión más decisiva que plantea toda evangelización ¿cómo es posible transmitir hoy el evangelio como acierto? ¿cuál es la forma adecuada de dar testimonio de él? tercera paradoja se trata de un libro eminentemente práctico pero con una carga extraordinariamente teórica aunque oculta en efecto uno de los valores más destacables de esta publicación consiste en que el autor nos propone un camino que él mismo ha recorrido no se trata por tanto de una exposición de ideas para ensayar en un momento posterior sino del fruto vital de esas ideas ya ensayadas corregidas ampliadas y contrastadas por una rica experiencia práctica este caminar es preponderantemente acción pastoral concentrada a la luz de lo que dice el autor en tandas de ejercicios acompañamiento espiritual participación en animaciones de diferentes grupos parroquiales retiros docencia universitaria etcétera pero no se trata de un caminar ciego y reflexivo sino abierto al agudo sentido crítico de quien una y otra vez se pregunta por ejemplo qué es lo que está fallando en un determinado grupo que no acaba de marchar bien por qué razón unos seminaristas le dicen nada más verlo que no les hable demasiado en el retiro que van a iniciar por qué motivo sus compañeros sacerdotes perciben al autor como arrogante y con una forma de expresarse excesivamente categórica es ahí en todas esas preguntas precisamente donde se percibe la necesidad que Franz Jalix tiene de reflexionar una y otra vez sobre los problemas que le plantean y una y otra vez invita al lector a acompañarlo en sus desengaños en sus aciertos y en sus fallos que indudablemente se reflejan en un determinado modo de comprensión teórico de la vida y de sus desafíos prácticos segundo círculo tres ideas de contenido de entre lo mucho que se podría decir sobre su contenido quisiera a continuación resaltar únicamente tres ideas que a mi juicio son en verdad memorables primera idea la escucha profunda y el arte del reflejo cuando planeamos encontrarnos con alguien lo habitual es que pensemos más o menos qué le vamos a decir en este libro Franz Jalix nos propone una inversión completa del planteamiento de manera que en lugar de estar centrados en nosotros y en nuestros pensamientos salgamos de nosotros mismos y reflexionamos y reflexionemos perdón sobre cómo vamos a escuchar a nuestro interlocutor es aquí donde tal vez puede tener sentido esa frase tan común que en determinadas circunstancias hace que seamos todo oídos Jalix aboga por la escucha profunda ¿qué es la escucha profunda? ese tipo de apertura que nos hace acoger en nuestro interior no sólo las palabras que escuchamos o la vivencia concreta que se nos comunica sino también a la propia persona y al mundo que vive el sujeto ante el que estamos con ayuda de Carl Rogers Franz Jalix nos ofrece el instrumento que en su experiencia mejor posibilita este tipo de escucha el reflejo es decir la devolución neutra de la vivencia recibida que asegura al que habla que está siendo comprendido por quien le atiende esa devolución que posibilita sin forzar la continuación y profundización en lo narrado por parte de quien está narrando segunda idea de contenido los procesos de acompañamiento y la autonomía Jalix nos dice una y otra vez que sin escucha profunda y sin el arte del reflejo no es posible un acompañamiento espiritual en el que se facilite que el acompañado crezca de forma autónoma y encuentre por sí mismo la solución a sus problemas según parece la clave no está en transmitir unos determinados contenidos de fe o en convencer a nuestro interlocutor de la falsedad de sus convicciones con la intención de que adopte las nuestras se trata mejor de compartir experiencias de vida en una dinámica en la que el acompañante ha de aprender a situarse en un segundo plano y ceder todo el protagonismo del encuentro al acompañado nadie puede sustituir a otro en su proceso de crecimiento podemos abonar la tierra regar la planta y favorecer su contacto con la luz del sol pero no podemos ni gobernar la interacción de las raíces con los nutrientes ni intervenir en la fotosíntesis ni podemos ni debemos ya que la vida espiritual debe potenciar nuestra propia capacidad de análisis de lo que nos pasa debe fortalecer nuestra propia voluntad para afrontar las dificultades y debe transformar nuestra propia mente para poder hacernos cargo del peso de nuestra propia vida y todo proceso que anule mengue o nos debilite en estas dimensiones debe ser considerado como espiritualmente nocivo de ahí que haya que evitar las relaciones en las que se delega y se traspasa el peso de la propia conciencia a instancias supuestamente superiores que en el fondo quebrantan nuestra autonomía sometiéndonos en asimetrías heterónomas José Ramón López de la Osa lo dijo un día admirablemente lo que pasa con nuestra conciencia es similar a lo que sucede con nuestra tarjeta de crédito si la gestionamos nosotros podemos administrarla razonablemente bien si nos la gestionan otros corremos el riesgo de que nos arruinen por eso Yalix insiste tanto en favorecer la autonomía del sujeto y la responsabilidad propia en la busca de soluciones tercera idea en el círculo del contenido la actitud alterocéntrica la contemplación y la práctica estrechamente relacionado con esto se encuentra su insistencia en la actitud alterocéntrica y en la contemplación se trata de poner al otro en el centro de mi visión mi voluntad y mi pensamiento se trata de abrirme de tal modo a su presencia que acontezca una verdadera inhabitación de él o ella en mí para que tal cosa se produzca Yalix nos invita a usar la imaginación y nuestra sensibilidad social de modo que podamos adentrarnos en su mundo subjetivo y podamos percatarnos de matices y pormenores que pasan completamente desapercibidos en las relaciones superficiales es en esa apertura y en esa mutua inhabitación cuando empieza a ser posible el verdadero diálogo entre iguales realidad esta para la que el autor nos dice que están absolutamente incapacitadas las personas autoritarias es importante subrayar algo que el autor también indica y cito una frase de la página 52 saber en teoría que hemos de tratar al otro de igual a igual no significa automáticamente que seamos capaces de hacerlo hasta aquí la cita es necesario ejercitarnos en la práctica de la teoría para que la teoría pueda llegar a ser de verdad verdad nuestra tercer círculo tres principios tres principios teológicos subyacentes la tesis fundamental del libro si lo he entendido bien se concentra en intentar desvelar la clave que hace posible dar un auténtico testimonio de la fe y por eso parece decirnos no es posible hablar de dios de cualquier manera y en cualquier circunstancia el modo y la forma son al menos tan importantes como el contenido y esto de tal manera que si no se trabaja un terreno propicio y horizontal en el que sean posibles la escucha profunda el diálogo sereno la acogida incondicional y el sosiego espiritual es preferible dejar el anuncio explícito para mejor ocasión el libro en ningún momento a mi juicio relativiza los contenidos de la fe simplemente no lo sitúa en el lugar primordial de su atención porque a juicio del autor es más urgente y relevante atender a la dimensión de la escucha que nos lleva a invertir las prioridades de la evangelización lo cual no significa por tanto que dichos contenidos no estén presentes de hecho el tercer círculo de mi reflexión quisiera sacar a la luz tres principios teológicos de innegable centralidad cuya presencia es clara en el libro si bien siempre como telón de fondo primero de ellos el ser de Dios como amor infinito y absoluto el camino pastoral espiritual que Franz Jalix ha recorrido no parece poder no parece poder entenderse cabalmente sino es desde su anclaje en esta vivencia preconceptual y de naturaleza mística Dios no es un juez que fiscaliza y decreta con arreglo a leyes inmutables sino un padre y una madre que nada más desea la felicidad de sus criaturas no estoy hablando de una tesis abstracta para retener el entendimiento sino de esa íntima experiencia espiritual que sólo en silencio y soledad se nos revela en su máximo grado como atmósfera envolvente como cálida mirada animante como esperanza de plenitud definitiva segunda idea segundo principio teológico subyacente la autonomía de las criaturas y el riesgo de la libertad en estrechísima relación con el amor absoluto infinito de Dios está también la vivencia de la condición de criatura y la ontología de la libertad tengo para mí que posiblemente es aquí donde se encuentra la raíz más profunda del énfasis que Yalix pone en el cuidado de la autonomía de cada uno de nosotros la autonomía de las criaturas es un don de Dios de modo que nada hay más equivocado que concebir la acción de Dios en ellas como una fuerza que reduzca mengue o aniquile su plena alteridad como si Dios nos quisiese en permanente minoría de edad y atados por relaciones dependientes que prometiéndonos seguridad y felicidad en realidad nos esclavizan y nos amargan la experiencia de Jesús de Nazaret es precisamente la contraria la propuesta pastoral de Yalix trasluce una consecuente asunción de que la libertad es un riesgo y de que efectivamente podemos equivocarnos pero siempre es mejor un error propio que un acierto inducido y heterónimo tercer principio teológico subyacente la acción del espíritu en lo profundo de la humanidad el tercer principio teológico subyacente en el camino espiritual y pastoral que Franz Yalix nos muestra en el libro Escuchar para ser es que el espíritu de Dios y su gracia actúan no contra los dinamismos saludables de nuestra humanidad sino en lo más profundo de sus dimensiones potenciándolas suavemente desde dentro es una convicción bien asentada en el pensamiento del autor que allí donde está presente el diálogo la paz la esperanza la concordia el amor y todos sus frutos allí está presente el propio Dios y su santo espíritu tengo que confesar que desde la centralidad de un principio teológico tan importante como este me cuesta aceptar nuestras resistencias a percibir la presencia del espíritu divino en todas aquellas formas de amor interhumano en las que con independencia de la orientación sexual de las personas que lo experimentan están presentes la entrega el cariño y el respeto mutuo en el marco de un proyecto de vida compartida de hecho cuando una persona habla desde lo más hondo de su corazón de todas aquellas cuestiones que vertebran su existencia y en las que se juega el auténtico sentido de su vida creo que puede decirse con Yalix que asistimos al auténtico fenómeno del testimonio religioso en el que en los pliegues más recóndito desde el alma humana Dios se hace presente como realidad desbordante o como realidad anhelada y deseada pero en cualquiera de los dos casos impulsando siempre cuanto de bueno hay en su creación desde el respeto más absoluto a su propia alteridad creada cuarto círculo tres aplicaciones al ejercicio de la teología permítame que termine mi intervención con tres aplicaciones al ejercicio de la teología inspirándome más libremente en algunas tesis transversales del libro primera aplicación la relación entre la vida espiritual y la actividad teologal a mi modo de ver se malentiende completamente la teología cuando se la contrapone a la vida de fe somos una unidad y todo creyente aspira en mayor o menor medida a la santa intelección de aquello que confiesa es como citar el anselmiano fides coerens intelectum la fe que busca comprensión pero es que es completamente cierto no obstante hay que reconocer algo evidente no toda la teología ayuda a iluminar y a profundizar en aquello que se cree igual que hay mala espiritualidad también hay mala reflexión teológica quisiera compartir con ustedes algo sobre lo que empieza a tener una mínima claridad toda reflexión teológica que anclada en la experiencia pascual no ilumina y no profundiza de una forma nueva y transformadora las más hondas experiencias humanas no cumple su función genuina y por tanto no es buena teología no confundamos pues la teología con formulaciones dogmáticas o con principios de moral la teología es el análisis de la síntesis de la fe que la iglesia confiesa en el credo pero no se ejercita con el mero entendimiento sino con la profundidad de la razón creyente esa que conecta con los dinamismos volitivos anhelantes y sufrientes más hondos de nuestro yo la actividad teologal tiene pues que estar al servicio de la vida espiritual y de la praxis para poner palabras allí donde impera la realidad que supera y trasciende toda palabra y toda acción pero la vida espiritual y la vida práctica también necesitan ser formuladas pese a ser en el fondo inefables para poder ser vívidas en el espacio y en el tiempo silencio y palabras son en consecuencia dos caras de una misma moneda y si la verdadera teología procede y termina en el silencio contemplativo tratemos pues de conectar la teología recibida con el ministerio con el misterio perdón del que proviene al intentarlo veremos qué teología lo permite y hasta lo desea y qué otra teología en verdad sólo aparente se nos deshace entre los dedos como hojas secas de un otoño ya pasado segunda aplicación el trasfondo biográfico de toda reflexión teológica y la dimensión eclesial comunitaria y social la verdadera teología se realiza siempre en primera persona y depende de la pericia del teólogo su capacidad para camuflarse tras reflexiones ajenas citas y citas a pie de página cuando digo en primera persona no me refiero a la omnipresencia de un yo explícito en la forma de expresión sino al trasfondo biográfico de un itinerario intelectual que es necesariamente el de uno y no el de otro de forma paradójica sólo cuando la reflexión teológica es auténticamente de uno mismo puede cumplir su esencial función comunitaria eclesial y social un teólogo que excluyéndose a sí mismo del empeño escribe teología para otros pero no para sí mismo sólo puede engendrar manuales de teología pero nunca ensayos de teología creativa los ensayos de teología deben nacer de la necesidad de clarificarse primeramente a sí mismo cuestiones confesadas en la fe de la iglesia que sin embargo ni se entienden fácilmente ni resulta sencillo conectarlas con la vida espiritual y pastoral sólo cuando tal cosa se intente y finalmente se consigue se está en condiciones de ofrecer el resultado a toda la comunidad creyente y a toda la sociedad y en su mano estará luego aceptar esa clarificación y esa profundización reconociéndose en ella o por el contrario rechazarla como banal o equivocada pero el teólogo no puede sino ofrecer como yálix el capmeno que previamente él mismo ha debido recorrer tercera y última aplicación la teología sistemática y los dogmatismos el tercer y último aspecto que quisiera señalar muy brevemente en relación con el ejercicio de la teología inspirado en el pensamiento de Franz Jalix es el rechazo completo de cualquier tipo de dogmatismo no confundamos la palabra dogma con el dogmatismo las formulaciones dogmáticas de la teología no son ni pueden ser fardos insoportables o intragables ruedas de molino en su verdadera naturaleza tienen más de símbolos religiosos llamados a despertar y excitar nuestra razón religiosa que de definiciones de lo divino estrechas y férreas que haya que querer porque sí para comprenderlas en su auténtico sentido es utilísimo investigar las circunstancias de su nacimiento casi siempre nos encontraremos allí que en sí mismas no dicen demasiado sobre aquello a lo que directamente se refieren puesto que su verdadera intención consiste en descartar más rotundamente posiciones inaceptables por exceso o por defecto quiere esto decir que no hay afirmación verdaderamente dogmática que no tenga conciencia de su incapacidad para encerrar y agotar el misterio hacia el que apunta de manera que precisamente en este rasgo de todo dogma en el que se enfatiza el carácter precario de toda afirmación humana sobre Dios y el ser desbordante de la realidad divina referida tenemos la razón más seria para oponernos con razones teológicas de indudable peso a cualquier tipo de dogmatismo pues el dogmatismo es aquella actitud que malinterpretando la dinámica propia de las afirmaciones de fe identifica la formulación conceptual con la realidad referida de manera que ignora y aniquila el abismo de infinitud que salvaguarda la realidad de Dios absolutamente trascendente de toda posible profanación intelectual y práctica quien ignorando la verdadera teología que siempre es teología espiritual está poseído por el espíritu del dogmatismo se aferrará a definiciones conceptuales como quien adora a un becerro de oro y creerá defender la fe verdadera cuando condene a todo aquel que sea consciente del carácter simbólico y remitente de toda afirmación verdaderamente teológica dice el papa francisco en evangelio gaudium 41 cito a veces escuchando un lenguaje completamente ortodoxo lo que los fieles reciben debido al lenguaje que ellos utilizan y comprenden es algo que no responde al verdadero evangelio de jesucristo con la santa intención de comunicarles la verdad sobre dios y sobre el ser humano en algunas ocasiones les damos un falso dios o un ideal humano que no es verdaderamente cristiano de ese modo somos fieles a una formulación pero no entregamos la sustancia este es el riesgo más grave fin de la cita me parece que el pensamiento de franz jalix se sitúa en plena sintonía con esta apreciación no son los conceptos en sí sino las palabras llenas de vida las que pueden dar testimonio de la verdadera vida no me resta más que felicitar a pablo dors por la cuidada edición de esta obra y también a la editorial sigme dirigida por eduardo ayuso por haber apostado por publicar la obra completa de este interesante autor de una forma tan pulcra y en un formato tan agradable cosa por otra parte bien conocida por sus lectores por ser habitual en todos los libros de esta editorial debo confesar que la lectura de este libro ha sido mi primer contacto con la obra de jalix créanme si les digo que no será el último muchas gracias por su atención buenas tardes ¿qué tal estáis? bueno me da mucha alegría poder estar aquí con todos vosotros y quiero agradecer de manera especial a la universidad y a mis compañeros de mesa esta presentación tan bonita y tan no sé tan enjundiosa bueno como hoy es el día de los enamorados mi idea era evidentemente haber hecho este homenaje ayer que es justamente un año después del fallecimiento del maestro pero bueno ayer era domingo entonces lo hemos pasado por hoy y se ha dado esta feliz coincidencia de que es el día de los enamorados así que voy a comenzar haciendo esta declaración de amor y de enamoramiento con Jalix cuyo rostro no me canso de mirar la verdad me pasa algo parecido como con el rostro de Charles de Foucault que solamente verlo pues me emociona así que esto quiere ser un acto de amor ¿no? al maestro ¿no? de hecho en mis apuntes tengo como primera frase de esta intervención me llamo Pablo Dors y soy discípulo de Jalix ¿no? sabéis que los alcohólicos anónimos dicen me llamo y soy alcohólico anónimo pues he pensado que lo que mejor quizás me define más que el alcoholismo es este discipulado ¿no? y como estamos hoy en San Valentín había también pensado comenzar diciendo que quien encuentra un gran amor esto lo he dicho muchas veces ¿no? encuentra un gran tesoro y un tesoro no solamente porque tienes una persona a la que quieres muchísimo que te quiere muchísimo a ti sino porque si de verdad quieres a alguien pues quieres a todos ¿no? es decir que un verdadero amor es la puerta para amarlo todo pues quien encuentra un gran maestro también encuentra un gran tesoro ¿no? porque un verdadero maestro no es simplemente una persona de la cual tú eres discípulo sino una persona que te enseña a ser discípulo de todo ¿no? y esto es lo que a mí me ha pasado con con Yalix ¿no? o sea que desde que le conocí pues realmente me siento un discípulo no solamente suyo sino de todos ¿no? creo que este es el principal legado ¿no? que he recibido suyo ¿no? y es tener una actitud cada vez más abierta y más receptiva ¿no? tan abierta y tan receptiva que a veces me da miedo porque no sabes qué va a ser de ti ¿no? bueno este es el primer punto lo que había titulado encontrar un gran maestro voy a desarrollarlo también en seis puntos ¿no? el segundo lo he titulado la fuerza de la presencia en el 2013 en noviembre yo tuve el privilegio de conocer a Yalix en persona fui viajé hasta House Gries que antes se citaba y me hice tres mil kilómetros y cuando llegué no sé a la hora más o menos me topé con Yalix en el pasillo a oscuras y me pareció muy bajito no sé no me lo imaginaba tan bajito ¿no? o sea y me acuerdo que mi primer pensamiento ya digo que estaba el pasillo un poco a oscuras mi primer pensamiento fue para encontrarme con este viejecito he viajado yo tres mil kilómetros ¿no? o sea como como no creyendo que que no sé que iba a ser algo muy significativo ¿no? Yalix me recibió los doce días que pasé allí todos los días a veces nada más cinco o diez minutos pero a veces me dedicó una hora incluso dos porque yo entonces tenía una enorme curiosidad por saber cosas de su vida de su biografía por saber pues cosas del método de oración contemplativa que plantea en su libro de ejercicios de contemplación y también porque quería consultarle cosas de mi propia vida ¿no? y él me escuchó con enorme paciencia y recuerdo que el día que me marché me acompañó entonces tenía 87 años y todavía conducía me acompañó en coche a la estación de tren y lo último que me dijo fue no me hagas mucha publicidad bueno en estas conversaciones que me dedicó que me atendió me escuchó pues yo después de cada conversación tomaba notas de todo lo que me iba diciendo me parecía que era muy muy luminoso me parecía que era muy muy interesante pero me propuse no leer las notas que me daba hasta que llegase a Madrid de vuelta ¿no? y entonces me pasó una cosa que para poder entenderlo lo he contado en alguna ocasión también tendría que remitirme a contaros una anécdota que según dicen verídica de Oscar Wilde el famoso escritor que él decía que las ideas más brillantes se le ocurrían dentro de la noche ¿no? y entonces tomó la costumbre de colocarse una libreta en la mesita de noche ¿no? y entonces una mañana para apuntar las ideas ¿no? y una mañana se despertó muy contento porque sabía que había tenido una gran idea por la noche y entonces por la mañana pues vio la libreta y leyó la gran idea que había tenido por la noche que había apuntado y era esta chico conoce chico esta era la idea ¿no? pues cuento esto porque a mí con las notas que tomé a raíz de las conversaciones con Yalix me pasó salvando las distancias un poco lo mismo ¿no? o sea que que cuando las tomaba las notas me parecieran muy brillantes y muy luminosas pero cuando las leía en casa pues me parecían en fin bastante comunes o sea que no no me llamaba la atención ¿no? o sea de manera especial entonces fui a partir de ahí cuando empecé a comprender que que lo interesante de Yalix no era tanto sus ideas por buenas que pudieran ser sino la fuerza de irradiación que tenía al transmitirlas ¿no? la fuerza de su presencia ¿no? con esto paso al tercer punto que he titulado simplemente sentarse ¿no? esta fuerza de la presencia es algo que yo suya ¿no? es algo que yo pude comprobar haciendo los ejercicios contemplativos con él porque la tarea que Yalix desarrollaba en estos ejercicios era mínima pero determinante o sea él hacía muy poco o sea llegaba a la sala se sentaba y a menudo no hacía nada más solo sentarse ¿no? es verdad que alguna vez hablaba pero muy poco ¿no? entonces lo cierto es que la sala de meditación o la sala de la palabra cuando él estaba presente era totalmente diferente que cuando no estaba ¿no? entonces yo tuve que preguntarme cuál era el secreto ¿no? de este hombre que simplemente por estar presente pues ya la cambiaba todo ¿no? porque porque realmente yo también desde entonces y todavía hoy querría para mí una cosa así o sea llegar a un retiro sentarme y no tener que hacer nada más ¿no? o sea o llegar a una conferencia sentarme y ya está ¿no? o sea que es lo que él que es lo que él conseguía ¿no? o sea una enorme capacidad de condensación de síntesis de presencia ¿no? ¿cuál es la conclusión de esto? pues que el trabajo espiritual no consiste en hacer sino en ser ¿no? y Yalix era lo había conseguido no tenía que hacer nada más la pregunta por supuesto es ¿cómo lo había conseguido? cuarto punto los dos secretos son el mismo así lo he titulado este libro escuchar para ser da respuesta a esta pregunta como lo había conseguido Yalix en el mismo título escuchar fue el camino para Yalix para ser quizá no haya otro camino si queremos ser hemos de escuchar he pasado muchos años una década prácticamente fascinado con este libro de los ejercicios de contemplación que posiblemente es su obra magna y en él como ya sabéis muchos de los presentes pues Yalix enseña su método de meditación que es una propuesta muy concreta muy articulada para escuchar a Dios ¿no? y como este libro prácticamente desde que cayó en mis manos yo no lo he soltado me acompaña a diario ¿no? pues leyéndolo y practicándolo pues me pareció que entendía las claves biográficas y teológicas de la obra del maestro ¿no? me familiarizé mucho con el método lo he enseñado fundamos Amigos del Desierto precisamente a partir de esta propuesta de meditación suya incluso me atreví a acuñar una expresión que yo creo que resume toda su propuesta de meditación la meditación para Yalix es redención en la conciencia ¿no? es decir que yo pensaba que todo esto yo lo tenía bastante integrado y asumido pero de todo su legado me faltaba comprender al menos la otra mitad y esa otra mitad es escuchar para ser donde Yalix hace ver de forma tan sutil como eficaz que él no se pasó la vida solamente escuchando a Dios sino también acompañando y escuchando a los demás así que el secreto de Yalix no es solo Dios también es el prójimo si es que ambos secretos no son el mismo quinto y penúltimo punto un manual de escucha yo he leído muchos manuales de escucha terapéutica y más en general sobre la relación de ayuda me he preocupado por renovar mi formación intelectual y práctica porque la tarea pastoral siempre ha estado en un horizonte en el horizonte de mis intereses me he preocupado y he traído aquí uno de ellos por hacerme con las fuentes bibliográficas que el propio Yalix usó este libro no solamente Carl Rogers que lo cita mucho sino otros libros secundarios como este de Godin titulado como establecer el diálogo pastoral lo he traído porque yo creo que es la fuente de la que él bebió más directamente hasta el punto que muchas veces escuchar para ser me ha parecido una reescritura de este libro como una versión actualizada de este texto lo cual no me extraña porque los libros nacen de los libros bien pues yo no he visto a pesar de todas estas indagaciones en muchos manuales y demás no he visto otro manual mejor que escuchar para ser para la escucha o sea se trata de un libro sencillamente maravilloso profundo comprensible práctico amable todo lo que diga es poco el toque delicado del maestro está en cada una de sus páginas y decir tiene que encargarme de esta versión para su reedición en este proyecto de obras completas ha sido para mí todo un privilegio porque he aprendido mucho de Jellic se aprende siempre y me parece alucinante como se puede decir tanto en tan pocas páginas como como encierra su magisterio tanta sabiduría tengo escrito aquí mis apuntes al principio uno al leerlo se descubre quito el sombrero pero luego directamente se arrodilla digo también aquí no es pasión de discípulo Jellic es sencilla y llanamente el mejor maestro de escucha o al menos que yo he conocido por eso probablemente también fue un gran meditador los dos viajes el de escuchar a los demás y el de escuchar a Dios le condujeron al mismo punto que es la luz y con esto termino el último punto sexto el ser no se acaba así lo he titulado quiero terminar estas palabras diciendo que yo vi su luz tuve esa suerte y esa responsabilidad al tenerlo frente a mí tuve la certeza de que el silencio lleva a la luz y mi vida quedó marcada por ese vino mío más aún tengo la certeza de que en mi encuentro con él recibí lo que en la jerga espiritual se conoce como la transmisión porque hay actos de transmisión más o menos formales como el reconocimiento del satori o kensho de un discípulo zen por parte de su maestro por ejemplo o con la misma ordenación sacerdotal católica que en cierto sentido también es un ritual de transmisión pues yo sé positivamente que esa transmisión no formalizada pero real me la dio Yalix en mis encuentros con él en aquel noviembre de hace unos 10 años ¿no? y prueba de ello es que desde entonces hasta ahora mi vida ha dado un vuelco y ha quedado partida en dos ¿cómo lo hizo? es fácil decirlo me escuchó y creyó en mí lo único que necesitamos realmente es de alguien que de veras nos escuche y crea en nosotros esa es la fuerza de lo que Yalix llama la autonomía personal podemos amar cuando nos sentimos amados podemos empezar a ser cuando alguien se pone ante nosotros y sencillamente es este homenaje de hoy es para un hombre que realmente ha sido y que por eso todavía es el ser no se acaba Yalix está vivo muchas gracias Muchísimas gracias Eduardo Pablo Pedro y Víctor yo creo que hemos tenido el gusto y el placer de asistir a un acto de una profundidad y de una belleza auténtica y admirable y yo creo que todos salimos de aquí hoy un poco enamorados o mucho de Yalix y un poco de vosotros también bueno son son las ocho y cinco no sé cómo estaríamos de tiempo podríamos dar unos minutos pues si el público primero entre vosotros si queréis intervenir comentar hacer algún comentario y luego damos la palabra al público si quiere también hacer alguna pregunta de momento os dejo vosotros y luego ya vamos a parar al público a mí sí que me gustaría comenzar solamente por decir un par de cosas y una cosa que ha dicho Víctor que me ha gustado mucho ha sido que esto de que de que en escuchar para ser como en la obra de Yalix en general no hay muchas citas bíblicas ¿no? a mí también esto me gusta mucho o sea porque siempre he tenido la impresión de que tanta gente que pone las citas bíblicas pues lo hace como tú has dicho para justificar ¿no? o sea que efectivamente nos ajustamos al canon ¿no? bíblico ¿no? y cuando no hace falta pues no hace falta ¿no? y eso me parece que es algo que marca los libros de Yalix y luego de lo que ha dicho Pedro que son tantas cosas ¿no? pero yo subrayaría dos cosas también una esto de cuáles son las prioridades de la evangelización ¿no? o sea que que Yalix efectivamente no está obsesionado por el contenido de la evangelización ¿no? o sea por qué es lo que se anuncia ¿no? sino más bien por la persona que tenemos delante por a quién anunciamos ¿no? y me parece que es una clave pues esencial o sea si no tenemos en cuenta la persona que tenemos delante pues el contenido no sirve para nada puede ser valiosísimo y no sirve para nada ¿no? y yo creo que Yalix nunca perdía de vista quién era la persona que tenía enfrente ¿no? y confiaba ¿no? que efectivamente pues lo esencial iba a ir saliendo ¿no? si uno sabía estar presente ¿no? y luego la segunda cosa que es algo que yo también pretendo pretendo mis propios libros y que tú lo has detectado en este libro y que yo creo que es una marca del maestro ¿no? es que es un libro este como todos los suyos enormemente sencillo pero enormemente profundo ¿no? esta combinación entre la profundidad y la sencillez yo creo que es lo que nos llena el alma ¿no? y es lo que necesitamos ¿no? agradeceros vuestras palabras bueno yo muchas cosas he estado aquí escribiendo hasta que hasta que se ha quedado sin tinta el boli se ha quedado buscaba aquí otro ya no he podido anotar más pero lo cual casi era una indicación de que más que escribir tenía que escuchar ¿no? bueno una cosa que a mí me ha cuando lo leía pero ahora escuchándoos a vosotros también ¿no? el libro el título Pablo lo pones tú el título lo pones tú ¿no? y es un buen título titular es es bautizar ¿no? y bueno la criatura tiene un nombre por ahí va yo creo que está muy bien pero me parece que en el fondo el título tiene que ser entendido incluso al revés es decir escuchar para ser en el fondo escuchando lo que decís ¿no? y escuchando lo que yo mismo he leído me parece que en el fondo lo que nos quiere decir es que la vida el ser es escuchar sin por qué es decir escuchar para ser o ser para escuchar y después nada nada más simplemente eso bastante bastante es eso ¿no? no sé qué os parece o sea es algo así como que dando la vuelta al título captamos más lo que la propia obra nos dice y nos sitúa de lleno en algo yo que creo que es muy bueno y que está aquí presente que es la existencia puramente gratuita que se dice en hebreo no hay por qué no hay por qué yo me pongo delante de alguien y le escucho incluso independientemente de que mi escucha le transforme le acoja sino porque mi ser está llamado a escuchar porque vivir es escuchar yo te diría nada más que para mí fue un desafío enorme buscar un título el título original es aprendiendo a compartir la fe que es un título que también es hermoso pero un ejercicio que yo he intentado y hacer y estoy intentándolo es digamos formular con la máxima fidelidad posible el legado de Yalix a un lenguaje que sea respetando su sensibilidad pues digamos lo más lo más afina a nuestros oídos y a nuestro corazón y di muchas vueltas al título y me parece que tanto la palabra ser como la palabra escuchar yo creo que están entre las cuatro o cinco más importantes que él utiliza y en ese sentido yo creo yo espero que él desde el cielo lo apruebe este título también en el ejercicio anterior que hice de versión de una obra de Yalix esta vez no publicado en Sígueme pero se publicará si Dios quiere en el futuro el título original era el acompañamiento espiritual en los evangelios y yo lo puse Jesús maestro de meditación que yo creo que también tiene más fuerza y en definitiva también es fiel a dos palabras o tres palabras que para él son fundamentales que es Jesús maestro y meditación y esto que planteas pues me parece muy bonito o sea que efectivamente no escuchar para ser pero ser también para escuchar o sea creo que bueno pues que nos hace pensar una de las cosas importantes también que a mí me han sorprendido bastante en el libro porque me esperaba digamos a lo mejor otra cosa y no un talante tan práctico porque el propio autor dice que este libro hay que volver sobre él y leerlo más veces no se da por satisfecho simplemente con una lectura porque no es un libro que nos hable digamos a la cabeza al entendimiento para retener ideas recordarlas y más o menos no es un libro que llama a la práctica y a la práctica para ejercitar lo que le parece que es el hallazgo fundamental con la ayuda del acompañamiento del reflejo y digamos primar digamos lo pasivo sobre lo activo que es de alguna manera la tendencia que nos sale a todos cuando queremos acompañar a alguien escucharle aconsejarle hacer bien y entonces uno está activo y está pensando en cómo responder dar una solución iluminar a las cuestiones que efectivamente nos llegan y lo que nos propone Yalix a mí me sorprendió porque efectivamente decía pero me lo explicaba a mí mismo yo con mis alumnos tengo una actitud de escucha de receptividad pues no estoy tan seguro no os lo digo de verdad porque es que leía el libro y cuando voy a clase voy pensando en qué les voy a decir en la hora de clase que tengo y en lo que he preparado y en lo que no sé qué y no sé cómo entonces yo pensaba si vienen pues están si no vienen pues me da igual ¿por qué? porque estoy centrado en mí en lo que tengo que decir en cómo recordarlo en cómo transmitirlo de forma adecuada en ser preciso en tal pero y esto me ha hecho cambiar la perspectiva me ha hecho cambiar completamente la perspectiva porque si invertimos efectivamente el polo de la relación pues la relación entre teoría y praxis tiene tiene otra visión y por eso veía en este libro no solo una reflexión sino digamos un libro para ejercitar yo te quiero decir que nosotros en Amigos del Desierto lo estamos leyendo mes a mes capítulo a capítulo y ese tipo que estamos aprendiendo estamos intentando practicar incorporar integrar todas estas enseñanzas y sí que os puedo decir a los que no estáis en este proceso de integrar estas enseñanzas que si ya leerlo y entenderlo resulta pues no sé luminoso y llamativo practicarlo y empezar a vivirlo es la bomba o sea realmente te abre un mundo yo sé que aquí positivamente sé positivamente que aquí hay gente que lo está practicando en sus terapias en sus relaciones de escucha en sus acompañamientos y realmente es muy muy transformador o sea es un bueno es que realmente tiene razón cuando dice esto no es para verlo sino es para para vivirlo de eso se trata es un libro es un libro de vida como tendrían que ser los verdaderos libros a mí también por alargar un poco algo que creo que en el libro que en el libro ya está verdad quizás como de soslayo como marginalmente pero pero que está presente de una manera importante yo creo y que yo creo que esto nos invita a contemplar es que lo que aquí se dice que es fruto de lo que aquí se ha vivido no queda restringido solamente a relaciones asimétricas en la cual alguien viene para que yo le escuche o para que yo le diga o para que yo le enseñe en una clase o le dé la humilidad el domingo sino que esto va más allá es decir que va a toda relación humana no solamente una relación estrictamente llamada de acompañamiento quizás porque toda relación es acompañamiento quizás porque un matrimonio es una relación de acompañamiento porque la relación paterno-filial o filio-paterna también lo es porque toda amistad también lo es toda fraternidad también lo es no sé y vosotros esto lo habéis visto también así que no es solamente un manual para los que quieren acompañar a otros o los que pues también estaría bien es un manual también para los que quieren ser acompañados que también le podría decir al acompañante usted acompáñeme como aquí está escrito de la otra manera pero también hay otra horizontalidad no sé yo en este sentido yo en este sentido tengo que decir que efectivamente no solo en relaciones de acompañamiento yo después del libro estar preparando estas cosas dije voy a probarlo en casa y lo probé tengo tres hijos uno de 15 una niña de 13 y uno de 11 y el problema que tenemos siempre es que hablan los tres árabes continuamente y de una edad y mi tel y entonces probé lo de la escucha profunda y lo del reflejo por separado por separado y funciona y funciona de hecho normalmente cuando uno llega a casa y pregunta y en la pregunta va pues algún comentario me limité únicamente a sentarme probablemente no con la presencia de Yalix pero desde luego sí a sentar y a no hacer nada ahora sí y hablo aquellos y a continuación en lo que me decían ni juzgaba ni preguntaba simplemente me limitaba a reflejar lo que iban diciendo de la manera que me parecía más conveniente al principio tengo que confesar me sería un poquito ridículo porque tenía la sensación se me va a dar cuenta que estoy haciendo pero por otra parte decía no tienen ni idea porque no conocen el libro así que yo voy a seguir haciendo el reflejo neutramente y tal y de verdad doy testimonio de que funcionó de que me contaron cosas una gran pero de una experiencia en la que sí se abren más si me callo que si yo les abro yo veo muy importante esto que ha dicho Víctor de que no es efectivamente solamente para relaciones terapéuticas o fin pastorales sino para la vida cotidiana ¿no? o sea yo creo que ya Alex tenía que sentirse digamos un tanto frustrado al ver que realmente porque también él hace esta propuesta pensando en los acompañantes espirituales en la iglesia ¿no? o sea si en la iglesia realmente esta fuera la manera de atender al destinatario pastoral como se suele llamar ¿no? escuchando realmente y no obsesionados con transmitir una serie de ideas ¿no? no sé seguramente otro gallo cantaría ¿no? o sea tendríamos una iglesia diferente ¿no? yo no sé si ha llegado la hora del público ¿no? de que a lo mejor si queréis decir alguna cosa a lo mejor diez minutos podemos tener no lo sé pero yo sé que muchas personas sí que habéis leído el libro y a lo mejor tenéis algo que aportar o que preguntar o que comentar simplemente ¿no? aunque todos deseamos escuchar pero también intentemos ser breves en la intervención para porque hay una pregunta es una pregunta totalmente práctica y es ¿cómo se podría participar en esta lectura colectiva con amigos del desierto? la pregunta que iba a hacer en origen era ¿cómo puedo meditar con amigos del desierto? pero después de ya la lectura ahora ya quiero meditar pero también quiero hacer la lectura colectiva bueno de hecho nosotros bueno pues aquí hay muchísimos amigos del desierto o sea que yo creo que más de la mitad de la sala son amigos del desierto bueno nosotros lo que hacemos es justamente es dos actividades seminarios y foros los seminarios son para aprender a meditar y los foros son para aprender a escuchar la idea del foro no es una formación teórica o teológica o una serie de contenidos que también hay no sé sino realmente aprender a escucharnos ¿no? bueno yo creo que en estos años que llevamos algo hemos crecido sí pero queda mucho queda mucho ¿no? no sé luego a la salida pues seguro podemos hablar y te contamos cómo hacemos ¿no? Buenas noches y muchas gracias por la presentación y por las palabras de los cuatro ponentes la verdad que ha estado muy bien la pregunta es para Pablo para Pablo II y es la siguiente tú antes comentabas que en la obra de Yalix hay cuatro o cinco palabras claves y que escuchar y ser son dos de ellas claro la pregunta es clara ¿no? esas otras dos o tres palabras ¿cuáles son? gracias no sé voy a decirte unas cuantas no sé si son dos o tres pero unas cuantas que para mí son fundamentales ¿no? o sea en Yalix desde luego atención consciencia respiración afán de rendimiento redención perdón disposición al sufrimiento naturaleza vida cotidiana escucha ser ya con eso tenemos un buen vocabulario ¿no? por ahí irían las más importantes no sé si me dejó alguna alguna importante vacío sombra también luz unidad estamos estamos ahora con el tema del sino de los obispos un poco ver cómo tiene que ser la nueva iglesia me ha parecido escuchar que a lo mejor la iglesia sería distinta no sé si se aplicara más ¿qué diría Yalix si estuviera vivo o me imagino que se ha muerto hace un año pues algo tendría que decir o de la iglesia actual yo creo que lo que él tenía que decir realmente ya lo ha dicho lo dijo con su vida lo ha dicho con sus libros también sus libros yo los he leído todos y los estoy trabajando todos para la reedición y todos son muy hermosos ¿no? y se ve una evolución un camino ¿no? o sea yo leyendo leyendo a Hálix completo me hago cargo de que no solamente era un gran maestro sino que realmente era un gran pastor ¿no? es decir que realmente tenía una preocupación por llevar las almas a Dios o sea este era su el sentido de su de su vida ¿no? o sea conocer a Dios y llevar a las almas a Dios ¿no? o sea yo creo que lo que Yalix tendría que decir a la iglesia se podría resumir seguramente en estas tres cosas ¿no? que una primera cosa es todos buscamos a Dios todos buscamos a Dios de un modo o de otro tenemos ese ese anhelo ¿no? aunque no lo llamemos aunque mucha gente no lo llame así esa sería la primera cosa que recordaría la iglesia ¿no? o sea todos buscamos a Dios la segunda cosa que le diría y que de hecho le dijo ¿no? es que la propuesta que hace la iglesia no está funcionando o sea hay algo que no se está haciendo bien o que no estamos haciendo bien las personas de iglesia ¿no? y tercera y última hemos de ofrecer un camino muy sencillo muy sencillo para que podamos encontrar a Dios ¿no? o sea que lo que nos ha hecho alejarnos de 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 pues es la complejidad ¿no? o sea de la propuesta cristiana ¿no? pero que tiene que ser un camino muy sencillo y a ser posible directo es decir que la gente pueda podamos experimentar directamente de forma inmediata ¿no? el misterio de Dios y esa es su propuesta de meditación ¿no? o sea todos tenemos un anhelo y no lo estamos haciendo bien hay que hacer un camino sencillo ¿no? y esa es la la meditación Buenas tardes gracias a todos yo quería hacer una pregunta ¿qué hacer cuando alguien ni siquiera quiere hablar? es decir ahí no podemos escuchar ¿qué hacemos si esa persona a la que queremos ayudar ni siquiera quiere hablar? gracias esto no siendo directamente de Yal que se lo dijo a mis compañeros pues ser ¿no? sí sí no lo digo como para salir con el verbo fácil sino amar para amar no hay que hablar para amar tampoco hay que escuchar quizás purificar la propia presencia en el sentido de que ese ese no querer su no querer hablar que uno le imposibilita de escuchar a uno también le purifica en el darse cuenta de que no está ahí para ayudar sino para hacer algo así ¿no? ¿qué hay una pregunta? Pablo vamos a ver él para llegar a donde al final de su vida donde tú lo conociste tuvo que perdonar a los que le trataron tan mal ¿no? y tuvo que hacer mucho trabajo con eso ¿no? porque si no no hubiera hecho no hubiera escrito lo que ha escrito y todo eso al final tuvo que encontrar la paz y el perdón ¿no? en el perdón encontró la paz y cómo hizo cómo consiguió perdonar porque su amigo yo creo que ni se lo cuestionó nunca no quiso ni perdonarles pero él sí se lo cuestionó y lo consiguió ¿qué hizo él para conseguir? tú sabes ha escrito algo sobre el perdón sí bueno de hecho una de las palabras que he mencionado cuando he hecho este pequeño vocabulario jalexiano una de las palabras es perdón ¿no? y yo tengo la impresión claro nunca puede ser la certeza ¿no? de que todo este método aunque él tenía ya una preocupación por la relación profunda desde antes de su secuestro y de su tortura pero todo este método está centrado justamente en el proceso del perdón o sea que si él no hubiese vivido una experiencia traumática tan 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 fuerte pues seguramente no habría gestado y parido estos ejercicios de contemplación ¿no? o sea que 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 eso es lo que está detrás ¿no? de o sea que tuve que hacer esta experiencia ¿no? de 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 perdonar ¿no? y os voy a contar algo que bueno no sé no sé si te debo contarlo es que bueno no sé tampoco hasta qué punto de su vez el perdón hasta qué punto realmente es verídico pero pero si alguna vez escribo algo sobre Yalix desde luego este sería el punto de partida ¿no? o sea pero no sé si o sea a mí me llegó por una buena fuente una fuente fiable pero esto no sabré nunca creo que nunca lo sabremos si realmente fue verídico o no ¿no? o sea sabéis que que Yalix fue tuvo un un proceso de de bueno pues de pérdida de memoria ¿no? de 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 Alzheimer ¿no? y entonces pues pues fue pues perdía perdía la memoria ¿no? o sea y entonces me contaron que bueno que iba a perder la memoria como suele suceder de de lo más reciente a lo más remoto no sé primero primero se olvidaba de lo que había pasado antes ¿no? y así de manera paulatina y progresiva ¿no? y me dijeron ya digo que esto parece un poco de ciencia ficción que como su memoria iba para atrás ¿no? pues llegó un momento donde se olvidó que había perdonado y esto no es una teoría sino que realmente empezó a escribir libros ¿no? o sea o no en fin textos donde donde ya no traslucía el perdón sino otras actitudes diferentes ¿no? o sea y que pero como luego siguió perdiendo memoria pues ya no pudo terminar esos textos y gracias a Dios quedaron sin publicar ¿no? porque si no pues seguramente pues a lo mejor la imagen que tendrían es de de dex sería muy diferente ¿no? pero ya digo que esto no sé hasta qué punto es un algo realmente histórico o apócrifo ¿no? creo que tenemos tiempo quizás para una última pregunta había aquí había al fondo una que alguien levantaba la mano bueno yo yo quería saber simplemente en qué consiste el 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 reflejo en la escucha o sea así brevemente preguntas en qué consiste el reflejo en la escucha no consiste en en realidad realmente es es la clave de la escucha o sea por eso el reflejo es mucho más que una técnica o sea realmente es una definición de la escucha misma ¿no? porque es devolver lo que se te ha dado sin cargarlo intelectual ni emocionalmente es decir sin poner nada propio sino con la máxima pureza posible entonces eso ayuda o posibilita que tu interlocutor lo que ha contado el que ha hecho con sus hijos ¿no? tu interlocutor pues tenga que hacer el trabajo ¿no? y ese trabajo de indagación en lo que acaba de decir ¿no? eso es lo que posibilita que realmente saque de sí mismo ¿no? es decir que este método se sostiene en la autonomía personal que lo hemos mencionado también ¿no? o sea pensar que todos tenemos la capacidad de conocernos y de mejorar entonces si tú le devueles a esa persona tal cual lo que te he dicho pues le estás digamos estimulando provocando que haga el trabajo él no se lo haces tú no le sustituyes ¿no? y bueno esa es la tarea ¿no? es muy hermosa y efectivamente funciona ¿no? en el libro encontrarás reproducidos diálogos exactos en los cuales se ve justamente el ejemplo del reflejo es importante también antes de que ya nos tengamos que marchar es importante comprar el libro incluso un par de copias comprar todos bueno pues muchas muchas gracias ha sido un placer poder acoger este homenaje a un jesuita en una universidad jesuita que precisamente intenta continuar este legado y profundizar en él de muchos modos gracias y buenas noches a todos gracias